Receta para hacer peras en vino y especias. Use peras apenas maduras y firmes. Las muy maduras quedarán demasiado blandas. El vino solo no es bastante fuerte para conservarlas, por eso también hay que esterilizar los tarros. Preparación 5 minutos, cocción 1 hora 10 minutos, más esterilización. Para 1 L. Ingredientes. 115 gramos de azúcar de mesa, 2 cucharadas de zumo de limón, 550 ml de vino tinto y algo más si hiciera falta. Un palito de canela, 2 anises estrellados, 2 clavos, 6 peras peladas, descorazonadas y cortadas por la mitad. Procedimiento 1. Eche el azúcar en una cazuela grande. Deben caber todas las peras en una sola capa. Añade el zumo de limón, 250 ml del vino y las especias. Lleve ebullición a fuego medio, removiendo hasta que se disuelve el azúcar. Deje hervir 2 minutos sin remover. Añada las peras y cuézalas 2 minutos, dándoles la vuelta una vez. 2. Precaliente el horno a 150 grados centígrados, gas 2. Ponga tarros calientes e esterilizados sobre un paño o una tabla de madera. Retire la fruta del almíbar con una espumadera y envase la apretada pero sin aplastarla, dejando arriba un centímetro. 3. Añada el resto del vino al almíbar y vuelva a hervir unos segundos. Retire la canela y eche el almíbar sobre la fruta. 4. Si fuera necesario, use vino para cubrir la fruta totalmente. Ajuste las tapas de los tarros, bien sean con aro de goma o de rosca. Si usa tapas de rosca, aflójenlas un cuarto de vuelta. Coloque los botes llenos en una fuente de horno honda forrada con papel de periódico. 4. Ponga la fuente con los tarros en el centro del horno 50 a 60 minutos para esterilizarlos, eliminando el aire que pueda haber en ellos. Retire del horno y ajuste inmediatamente los clips metálicos de los tarros con aro de goma. 5. O bien, enrosque las tapas de rosca. Deje reposar 24 horas de estapa y verifique que las tapas cierran bien antes de volver a ajustarlas y guardar los tarros. 6. Si usa botes de tapa metálica con goma por dentro, sabrá que están sellados si la tapa se pone ligeramente cóncava y no cede al apretarla. Guarda los tarros en un lugar fresco y oscuro y en el frigorífico una vez abiertos. ¡Gracias!